BELLY GAS TURBO AUTOMÁTICO 60.000 KM 358-4299-856 DUEÑO VENDE BORA MODELO 2008 TDI 230.000 KM IMPECABLE 358-4110-957 Centro de Jubilados Banda Norte invita a la cena y baile día 10 de junio Actuarán los líderes de San Pacho Reservas al 4631-886 Arranca el mes de papá y él se merece lo mejor Pedí a Credil y llévate un préstamo en el acto en cuotas fijas y con muy pocos requisitos Llama al 0810-122-7373 Poda en altura, extracciones, limpieza de terrenos, cercos perimetrales Viajamos a cualquier punto del país 358-43-29-199 Realizamos trabajos de movimiento de suelos, zangeos, demoliciones Limpieza de terrenos y alquiler de obradores Agufa 358-4181-764 Berlín Alquila salón para eventos, cumpleaños, reuniones familiares, calefaccionado Teléfono 358-4123-119 Vendo fondo de comercio por no poder atender Ferretería y polirubro Excelente ubicación 358-4204-385 Candelaria Préstamos a jubilados nacionales hasta 200.000 pesos en cuotas fijas 358-50-27-667 Vendo o permuto casa con departamento interno en Banda Norte Recibo vehículo Todos los servicios 358-154-262-121 Buscamos jefe de compras Constructores Río Cuarto Más de 4 años de experiencia Enviar currículum vitae a rhhriocuarto2017.gmail.com Vendo camión Fiat 619 Año 1986 Excelente estado 358-4362-778 Buscamos contador Empresa Río Cuarto Más de 4 años de experiencia Enviar currículum vitae a rhhriocuarto2017.gmail.com Vendo equipo de riego por aspersión Pivot 290 metros 358-4172-279 Vendo partner y berlingo Ambas 2013 1.4 Con asiento Naftera Llamar al 358-5072061 Seleccionamos para importante empresa Administrativo Enviar currículum vitae con foto y referencias laborales Ambgestiondecapitalhumano.gmail.com Se busca arquitecto o ingeniero Para jefe de obra en Río Cuarto Con experiencia Enviar currículum vitae al 358-5617-164 Realizamos pinturas y refacciones internas De casas y oficinas Responsabilidad y prolijidad 358-5144-038 Turismo religioso A San Expedito Y Difunta Correa Salida todos los meses También Padre Ignacio y Cura Brochero Boulevard Roca 515 Poda y tala de árboles Mantenimiento de grandes parques Trabajos en ciudad y campo 358-4872-007 En salud y préstamos Siempre la mejor opción Planes aptos para todo público Whatsapp 358-5068-429 Vende, compra, alquila o contratá En toda Argentina Con Telediario Federal Y Guía de Negocios Publicita desde el lugar en que vivís Y tu aviso recorrerá el país En la pantalla de la televisión Más Federal Guía de Negocios Los clasificados que transforman tu posibilidad En realidad Contratá llamando o por Whatsapp Al 358-4414-088 O entrando en ImperioTelevisión.mercadoshops.com.ar En toda Argentina Guía de Negocios Tu mejor oportunidad Publica ya Negocios No No Gracias por ver el video.